Hola, hola amigos de Videodirectorios, ya estamos aquí, el circo de los hermanos Fuentes Gasca. Yo soy Osvaldo Gaona, uno de los Gaonas Brothers, trapecista y motociclista de este gran circo. Le hacemos la invitación a todo el bonito público, que no se pueden perder un gran espectáculo que ya está aquí. En el estacionamiento de Galerías Metepec, tenemos un sinfín de atracciones para todos los pequeñines, al igual que el Globo de la Muerte, trapecistas, guapas chicas en escena, los increíbles payasos, un gran espectáculo muy completo para toda la familia, se van a divertir desde los más pequeñitos hasta los abuelitos. Ya estamos aquí en el estacionamiento de Galerías Metepec, todos los días dos funciones, 6 de la tarde y 8.30 de la noche. No se lo pueden perder, un gran espectáculo para todo este bonito público de Videodirectorios. Sí, claro. Muy bien. Kem a la barra de la empresa Abdulazán, que la compañía se nos traen, el gran bearing y juega en su colegio, con mucha gente en su colegio. Come a la barra de la ciudad, los Gonazos regresa en su colegio、 乜то en su colegio, así en su colegio. Hoy despachamos que sea una barra de mantener saludable. ¡Oh! 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 Sí! Gracias, señoras y señores. Gracias, señoras y señores. Gracias, señoras y señores. Gracias, señoras y señores. Gracias, de verdad, muchas gracias por estos bonitos aplausos.